Cat Cooking Hola Cats, espero que se encuentren super bien Y el día de hoy vamos a hacer un delicioso jugo de sandía Y lo vamos a servir desde la propia fruta Y para hacerlo necesitamos de... Una sandía Un limón Hojas de menta Un caño Y azúcar al gusto Y ahora si vamos con la preparación Paso número 1 Con la ayuda de un cuchillo cortaremos una parte de la sandía Y lo pondremos encima de un tazón o recipiente Para que la sandía se pueda sostener Ahora vamos a sacar todo el interior de la sandía En este caso me ayudé con un cucharón Toda la pulpa lo pasaremos a un tazón Después con la ayuda de un descorazonador Vamos a hacer un hoyo en nuestra sandía Lo suficiente para que pueda entrar el caño Ya que tenemos nuestro hermoso barril Vamos a terminar nuestro jugo de sandía Con las manos vamos a aplastar la pulpa Para sacar todo el jugo Esto es opcional Lo puedes hacer también con una licuadora Luego lo pasaremos por el colador Ahora llenamos nuestro barril con el jugo de la sandía Agregamos azúcar al gusto El jugo de un limón Y para añadir frescura Hojitas de menta Lo mezclamos muy bien Cerramos con la tapa de la sandía Y ahora sí a servir Y tarán Está delicioso Cats En verdad tienen que probarlo Un jugo de sandía super refrescante en su propio barril Super ideal para compartirlo entre amigos o con tu familia Y esto es todo por el video de hoy Cats Coméntame si te animarías a hacer este delicioso jugo de sandía en su propio barril No olvides suscribirte, darle like y compartir Para que seamos más gatos en la cocina Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.